Siempre con la premisa de mejorar el servicio, coordinar el trabajo, en cuanto se refiere a la calidad de servicio, qué inquietudes tienen y también en el costo de los pasajes, encomiendas, cargas, etc. Con ese motivo, no solamente acá, ahora estamos acá en Luz de Navaje también coordinando con la empresa turística de coordinación, de mejorar los buses, de hacer una renovación del parque automotor, que lo estamos haciendo también de acuerdo a nuestra infraestructura desde el camino. Ese es el motivo. ¿Alguna solicitud especial que le haya hecho el sector turístico? En primer lugar, la puntualidad. En segundo lugar, obviamente, sobre lo que estamos haciendo, la renovación del parque automotor, obviamente lo estamos haciendo de inicio de dos días a la semana, por decirte, lunes y viernes, por decirte. Pero ahora ellos están pidiendo que sea continuo y todos los días, y haya mayor servicio, mayor efectividad. Y como se dice, implementando la tecnología, ¿no? De acuerdo a los demás extranjeros, turistas que vienen de afuera. Entonces, darle la comunidad como se se quiera. ¿Se tiene de manera rutinaria la llegada de los buses leitos, semileitos? ¿Esto va a continuar? ¿Se va a mejorar? Eso, como lo estaba explicando aquí a la cámara hotelera, a la empresa privada, de que evidentemente lo vamos a hacer paulativamente de a poco, porque eso es lo que le explicaba este lado del norte de La Paz, al Beni, que es Apando, evidentemente hay sectores que ya están asfaltados, están en construcción la casetera. Pero hay partes que todavía siguen en tierra y hay ese obstáculo, hay ese tema. Pero posteriormente, de aquí a unos tres, cuatro años, paulatinamente nos vamos a igualar a lo que es el sur, norte, digamos, a este, como es Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, ¿no? Ya tener ese parque automotor ya con otra estructura de movilidad, porque las que tenemos ahora es artesanales, ya hemos explicado eso, inclusive a las autoridades nacionales, como al ABC, al Ministerio de Transportes, etcétera, de que inclusive nos están implementando la balanza, pero evidentemente ya les hemos explicado nosotros de que nosotros, una vez que esté la totalidad del asfaltado a nivel nacional, obviamente nosotros vamos a tener que cambiar las movilidades de acorde a la casetera. Hablamos un poquito de la institucionalidad de la flota yungueña. ¿Cuántos años de vida, de existencia, de servicio ya? Estamos con los 57 años, evidentemente, obviamente el sindicato Volantes Ayungas es grande, ¿no? Es la pionera, pero en su zamificación el brazo operador es la flota yungueña. Entonces, prácticamente, gracias a Dios, estamos condecorados con el cóndor de los Andes, es la única institución de transporte a nivel nacional, obviamente que eso amerita, digamos, ¿no? Es una situación en la cual soy parte y estoy orgulloso de pertenecer a la yungueña, con netamente choferes experimentados, de acuerdo, digamos, a la casetera que hemos tenido anteriormente. ¿El directorio cómo está compuesto? Bueno, el directorio somos cinco personas, aparte de mi persona como jefe de sector, compañero Pedro Sillerico, régimen interno, compañero Santos Peralta de transportes, y dos compañeros también que están de Hacienda y régimen interno, conflictos, que están en la ciudad de La Paz. Bueno, ¿están en una fecha especial, por lo que parece? Bueno, desde ese momento estamos ahorita, nosotros tenemos un aniversario en noviembre, que es uno de la flota yungueña, pero premisa de que haya ahorita una misa, un acontecimiento, es una decepción, que se va preparando con anticipación de tres, cuatro meses, para, digamos, sociabilizar. Este entendido era antes de la ciudad de La Paz, pero ahora estamos queriendo llegar a los lugares, hacer partícipes a todos los operadores del sector, por decirte acá en Sucenaba, invitar a todos los sindicatos, taxistas, mototaxistas, minibuses, qué sé yo, para compatibilizar, armonizar, confraternizar, ¿no? Después al año ya será en Guayarmerín, al otro año será en Cobija, así sucesivamente. Lo importante es la integración de la flota yungueña, y así sucesivamente. Exacto, obviamente, no siempre es transporte, no siempre es pasajero, la integración tiene que ser también social, tiene que ver, como le dije a Césato, de compartimiento, no todo es trabajo también, y es mucho más la sociabilización. Muchas gracias, felicidades. Bueno, a ustedes, muchas gracias, muy bien, a ustedes, darnos esta cobertura, y mediante este medio, mandar un saludo a toda la población de Luz de Namaque, por ende, a nivel nacional del apartamento de Ben y Pando, y demás, y obviamente, augurios, éxitos también, y estamos siempre de brazos, ¿no? Para eso estamos, digamos, una institución, para guayuvar en el desarrollo de este hermoso paisaje que tenemos acá, en el baal y demás turísticos, ¿no? En César de Namaque, San Buenaventura, nuestra premisa siempre, y aprovechar la oportunidad de que, como nosotros, la empresa o la flota yungueña, como es siempre pionera de integración, ya estamos abarcando de Eixiamas a los Tigres, Tigres, y posteriormente, Dios mediante, vamos a llegar a este, por este medio, a Pando. Eso es lo que estamos haciendo, siempre con la premisa de llevar el desarrollo a los pueblos. ¡Gracias!